No se tiene 50, ya les conté. Es bien fácil. Está perdido. Pero ahí está arriba. Se puede mirar ahí arriba. Y mirá que las miradas, 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 las miradas. No se tiene que ver esta barranco de salga avanzando todavía. En cinco años, hace guayao ya no va a estar. Pues está arriba, del guayao ahí, del guayao ahí, el guayao está muy corto ya. Cuando me salga, cuando me salga...